Música Saludos, buenas tardes República Dominicana Que bueno que continúan con nosotros por este, su canal del universo Una imagen sin frontera Que bueno que cada día están a las 4 de la tarde esperando su espacio Por aire, mar y tierra en este jueves 14 de noviembre del año 2019 Como cada día, un contenido bien cargado para todos ustedes En el mundo del aire, del mar y de la tierra Siempre recordándoles que pueden hacer contacto con nosotros A través del 829-741-1967 829-741-1967 Ahora nuestra frase de este día No hay pasajeros en la nave espacial Tierra Todos somos tripulantes Esta frase es de Herbert Marshall Maluhan Fue un filósofo erudito y profesor canadiense Con esta frase y de esta manera Iniciamos en este jueves 14 de noviembre su espacio Por aire, mar y tierra No le cambie, en breve retornamos Música Música La Asociación Dominicana de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico Actema celebró su 22 aniversario en la fecha que concide El Día Internacional de los Profesionales en Electrónica para la Seguridad de Tráfico Aéreo Con una Eucaristía en el Aula Magna de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas Asca y un brindis al finalizar la ceremonia religiosa De forma conjunta la celebración se realizó en seis de los aeropuertos del país En donde prestan servicios los profesionales especializados Tanto en la misa como en el brindis Ignacio Vidal Martínez, presidente de Actema Agradeció la presencia y respaldo a las actividades organizadas de sus compañeros de gremio Y otros profesionales del sector aeronáutico Actema fomenta la realización de actividades de este tipo Porque reconoce que dentro de la institución donde prestamos servicio El Instituto Dominicano de Aviación Civil Cada persona es importante Y qué mejor forma de celebrar nuestro día Que socializando con las personas con las que compartimos en nuestro lugar de trabajo Dijo al finalizar esta actividad Qué bueno que también en la actividad de técnica Cuente la parte de fe, la parte religiosa Y esto es lo que han hecho Lo que han hecho estos técnicos del Instituto Dominicano de Aviación Civil El ambiente de armonía con que ellos pueden desarrollar su trabajo Le da garantía al trabajo y a la profesionalidad con que ellos desarrollan Y eso es positivo Ahora nos vamos a una información internacional Que tiene que ver con el Sindicato Español de Piloto de Línea Aérea El CEPLA Donde los pilotos alertan a aviación civil Sobre el crecimiento de Emirates En el PRAP Que destruirá empleos La entrada de Emirates en la Ruta Barcelona-Ciudad de México Prevista para el próximo 9 de diciembre Ha puesto en jaque al sector aéreo En una carta A la que ha tenido acceso ABC La sección de Iberia En el Sindicato de Piloto CEPLA Advierta a la Dirección General de Aviación Civil Dependiente del Ministerio de Fomento Del daño irreparable para la economía Y el empleo que tendrá el crecimiento de la aerolínea Propiedad del gobierno de Dubái En el aeropuerto barcelonés El conflicto se originó a principios del 2018 Cuando el anterior gobierno otorgó Para mejorar la conectividad del PRAP Una quinta libertad a Emirates Para que operara la ruta Dubái-Barcelona-México Básicamente una quinta libertad Es una concesión para que una aerolínea Que despega desde un país extracomunitario En este caso Dubái Haga escala en un segundo país En este caso España Para después aterrizar en un tercer estado Que sería México Es muy inusual que este derecho se conceda Y según fuentes sindicales En el caso de Mirey El Ejecutivo lo otorgó por razones políticas Así es Miren Esto es un caso Que aquí está sucediendo mucho Y quise traer esta información Como un ejemplo Del daño que le hacen Las concesiones De la quinta y la séptima libertad del aire A aviación foránea Todo país necesita proteger Las plazas de empleo De sus nacionales Miren como en España El sindicato español de piloto de línea aérea Está protestando Porque esta aerolínea le va a perjudicar a ellos ¿Por qué? Porque cuando la industria se debilita Cuando la industria española se debilita Ellos pierden su fuente de trabajo Ahora Si traemos esta información A la República Dominicana Es totalmente un desastre ¿Por qué? Sabemos que la República Dominicana Vivió una experiencia De 14 años penalizado De que las aeronaves nacionales O sea Matrícula H No podían volar De manera comercial A territorio norteamericano Que es nuestro principal mercado ¿Pero qué sucede? Ya eso se superó En el año 2007 A través del gobierno De Leonel Fernández Y Donor Llevo Tello Con su equipo técnico En el 2007 Se logró quitar esa penalidad En estos años 12 años La aviación Ha tenido un poco de movimiento No El que debe tener ¿Por qué? Porque República Dominicana Lo principal lo tiene Y es un mercado De viajeros De personas Que les gusta viajar El dominicano nos gusta viajar Pero Ese mercado Se lo han entregado A las líneas aéreas foráneas En una ocasión Una línea aérea importante Foránea Quería sacar del mercado A la compañía dominicana De aviación Para que le quedara El mercado A ellos Eso lo lograron Dominicana Tenía todas las debilidades Pero podía permanecer Y podía recuperarse Porque era una aerolínea Que tenía un récord De no accidente Excelente Pero la parte administrativa La parte política La parte técnica Tenían planes diferentes Cuando se concede Quinta libertad Que es como dice Esta nota Del CEPLA Que puede Por ejemplo De República Dominicana Volar a Puerto Rico Y de Puerto Rico Volar a Antigua Para poner Este otro país De ejemplo Eso es Conceder Quinta libertad De un Estado Aquí Estamos entregando Lo siguiente Y es La Junta de Aviación Civil Ese pleno Que está dominado Por una parte Del sector turístico De la República Dominicana Léase A Sonaore No le interesa El desarrollo De la aviación nacional No le importa La aviación nacional Entonces Por eso Ese pleno Concede De todo A las líneas aéreas Foráneas Yo me pregunto Y pido una explicación Cómo Si por ejemplo En la ruta Santo Domingo Cuba Hay dos líneas aéreas Nacionales Que dan buen servicio El caso De Sky High Aviation Service Y el caso De Air Century Con aviones Modernos De 50 pasajeros Aviones Seguros Como La República Dominicana Ese pleno De la Junta de Aviación Civil Le explica A la nación Que ellos le conceden Séptima libertad A empresas Como Intercaribian Online Que es una empresa Que no es de la República Dominicana Esa es la calidad De funcionarios Que nosotros tenemos En este país Así es que visualizan La aviación En la República Dominicana Pero así El aparato productivo De la República Dominicana Este cuadro Se refleja En todo el aparato productivo Por eso es que La delincuencia De nosotros Crece y crece Porque donde no hay Oportunidad de trabajo Entonces las consecuencias La tenemos De esa manera Esa aerolínea Intercaribian Uno le pregunta Como en otras ocasiones Lo hemos expresado Aquí Por aire, mar y tierra Si El del país Que ellos son origen Le conceden A una aerolínea Dominicana Eso mismo Que las autoridades De la Junta de Aviación Civil Le han concedido A ellos Aquí En la República Dominicana Entonces Es algo que uno No se lo explica Como si la misión De nosotros Es proteger La industria Aérea nacional Entonces Vendemos Por pedazo El país Y todo es Un silencio Porque lamentablemente El sector De la industria Aérea Dominicana Es cobarde No hablan No dicen Lo que le está pasando Se quedan callados Y las autoridades Las autoridades Cuando hablo De autoridades Me expreso De la Junta de Aviación Civil Lo saben Y entonces Actúan De esta manera Ahora Yo quisiera Que alguno De esos miembros Que tiene La Junta de Aviación Civil Que en su gran mayoría No saben Nada de aviación Porque la industria Aérea Dominicana No está representada En ese organismo Y por eso Ellos hacen Lo que le da la gana Yo quiero Que un miembro De esa honorable Junta Me explique Por qué actúan De esa manera Por qué destruyen La aviación nacional Señores Este es un país Que tiene una historia Hermosísima De aviación Y esto se sabe Poco La primera línea Aérea En la República Dominicana Se fundó En el 1927 1927 1927 Nosotros Tuvimos líneas Aéreas O línea Aérea Primero que muchos Países del área Del área Y es lamentable Que hoy en día La industria Aérea Nacional Tenga menos Del 1% Del mercado Menos Del 1% Del mercado Ustedes Escuchan Todo su Alboroto Todo eso Que hablan Si es verdad Hemos progresado Enormemente En la aviación En la parte Oficial Sobre todo En el Instituto Dominicano De Aviación Civil Es un organismo Que he elogiado A nivel Internacional Y a nivel Nacional También Por el gran Progreso El gran Trabajo Que ha desarrollado El doctor Alejandro Herrera En esta institución Pero eso No se puede decir De la Junta De Aviación Civil Que se ha aperturado Las puertas El licenciado Luis Ernesto Camilo Si es verdad Pero es que Mientras Tenga un pleno Como el que Él tiene Que lo acompaña Que solo Decide el presidente Es imposible Para él Poder hacer Un trabajo Mínimamente Que se pueda Manifestar En La industria Aérea Dominicana Pero Lamentablemente Mientras Los actores De la industria Aérea Dominicana No decidan Dar un paso Hacia adelante Y expresar Las dificultades Que tienen Ellos Van a estar Siempre Estancados En Menos Del 1% De la industria Aérea De la República Dominicana Y esto es Muy lamentable Nosotros Ahora nos vamos A una pequeña Pausa Y a retornar Continuamos Con más información En este espacio Por aire Mar Y tierra Les recordamos Nuestro número Telefónico 829-741-1967 Ahí ustedes pueden hacer Contacto con nosotros Para cualquier información Que necesiten ofrecernos O que necesiten saber También les recordamos Que estamos De lunes A viernes En Poder 98.7 En De 1 a 2 de la tarde Ahí podemos Ahí tenemos Nuestro teléfono 829-741-1967 En Poder 98.7 Está por aire Mar y tierra Radio Con un equipo De profesionales La periodista Marilice Esteves Y Jesús Díaz Además De un servidor Miren Los micro cruceros Vámonos Con los micro cruceros Que son los micro cruceros Son aquellos cruceros Que se preparan Por un corto tiempo De De Tres días A cuatro días Y eso está creciendo Mucho en el mundo Los viajes En cruceros De corta duración Se convierten En una opción Alternativa Para aquellos Que no tengan acceso A unas largas vacaciones Los micro cruceros Como también se conocen Se suman A la tendencia De escapadas cortas Que también brindan Flexibilidad En su elección A menor costo Y de Reservación A última hora Lo que posibilita El acceso A las personas A este tipo de viajes De acuerdo a estudios De empresas Como Brookking.com Y Avis Los viajeros Prefieren proyectos Más cortos Y de menor tiempo Que puedan realizar Continuamente Para conocer Nuevos lugares Estos Los micro cruceros Se está popularizando Mucho Porque Las personas Cada día Tienen menos tiempo Para poder Salir Para poder Tomar un crucero De siete días Nueve días De acuerdo a como sea La trayectoria Por eso Se han popularizado Un poco Estos cruceros De corto tiempo Se conocen Pocos lugares O menos lugares Pero no deja de ser Bien interesante En el corto tiempo Que se preparan Con toques Próximos Para que usted Lo aproveche Mucho más Así que Experimenten Y tómense Un crucerito Para que así Puedan descansar Sobre todo ahora En diciembre Que puedan Tener Ese esparcimiento Antes de irnos A la pausa Yo quiero dar Una gracia Es la gracia De que hoy Cumplimos Aquí entre el universo Nuestro primer mes Dios delante Este espacio Se va a mantener Por mucho tiempo Si así Dios Se lo permite Y si las circunstancias Así se nos da Agradecer siempre A todos ustedes Por el favor Y la acogida Que hemos tenido En este canal De Teleuniverso Y a cada uno De los técnicos Por el empeño Que han puesto Para lograr Que cada día Este espacio Pueda tener Los ajustes necesarios Y pueda tener La aceptación Que ha tenido Hasta el día de hoy Así que esperamos Seguir confiando Con cada uno De ellos Al igual que con ustedes Para seguir Hacia adelante Trayéndole Las mejores Informaciones De este mundo Del transporte Tanto aéreo Marítimo Como terrestre Ahora si Nos vamos a la pausa Y venimos Con la última sección En este día Señores Y la empresa V-Energy La filial de total En el país Realiza la semana Del cliente 2019 V-Energy Filial de total En la República Dominicana Celebró la semana Del cliente 2019 Con miras A fortalecer El servicio Asegurando Brindar A cada usuario Una experiencia Gratificante Que buenos Y nos vamos Con la última Información Del presidente Danilo Que puso En marcha El 911 Adelante Señor director Por su parte La asistencia Que proporciona El ministerio De obras Públicas En las carreteras Se verá Mejorada Con 64 agentes Especializados 9 patrullas Una ambulancia Una grúa Y un taller Móvil En adición Este ministerio Es decir Obras públicas Envía Una unidad Para rescate Y estricación De personas Que quedan Atrapadas En accidentes Vehiculares De gravedad De gravedad De gravedad De gravedad Que bueno que el 911 Este creciendo En todo el país Y que se fortalezca Cada día Porque dan Excelente servicio Hay debilidades Pero aquí avanzando Nuestras felicitaciones En que en todas Las provincias Del país Este servicio Que ayuda bastante Señores Las gracias Por haber estado Con nosotros En este día En este jueves 14 Nosotros mañana Si Dios lo permite Volveremos a estar Con ustedes Por aquí Por el universo Canal 29 Una imagen sin frontera Hasta mañana Si Dios lo permite Nos vemos en el próximo ¡Gracias!